El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a los deportistas que representaron a México en los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe, quienes colocaron al país en la cabeza del medallero. México y Estados Unidos concluyeron con avances la segunda semana del relanzamiento de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la que lograron cerrar otros 10 capítulos, con lo que quedan pendientes solo 10 de los 30 a discusión. El próximo miércoles 8 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará la sesión solemne en la que entregará la constancia de presidente electo de la República a Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Zimbabue, Emerson Mangawa, prometió servir a todos los zimbabuenses independientemente de su afiliación política tras su victoria en las elecciones de esta semana, cuyos resultados fueron calificados como falsos por el candidato opositor Nelson Chamisa. La NASA dio a conocer los nombres de los nueve astronautas que integrarán la tripulación de los primeros vuelos que se efectuarán desde suelo estadounidense en naves comerciales, hacia y desde la Estación Espacial Internacional. El cantante de música ranchera Vicente Fernández estrenó la canción Poquita Fe, un clásico en una reversión que se puede descargar o bien disfrutar en plataformas digitales, previo al lanzamiento de su nuevo álbum Más Romántico que Nunca. El show multidisciplinario Del Tango al Diván, escrito y actuado por María Inés Montilla, aborda las dos pasiones de la autora, ese género lírico y el psicoanálisis. Es un monólogo dirigido por Alejandro Herrera Bracho, con todo rigor artístico y científico, lo cual no es obstáculo para que incluya buen humor, informó la artista a Notimex. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global.